Hola, hoy te enseño a hacer cuatro tipos de mayonesa. Mayonesa normal, lactonesa, mayonesa vegana y mayonesa proteica. A ver, ¿cuál prefieres? Mayonesa tradicional, necesitas un huevo, aceite, jugo de limón, sal y un poquito de mostaza. La une muy bien y ya está lista. Lactonesa, necesitas medio yogur, sal, aceite que le vas agregando de a poco y ya está lista. La mayonesa que se hace con agua de garbanzo, están en oferta las cajitas que vieran los garbanzos. Tú necesitas dos cucharadas de agua de garbanzo, jugo de limón, mostaza, aceite, sal y un yum ya está lista. Y mayonesa proteica, necesitas muy poco aceite, necesitas dos huevos duros, mostaza, un ajito picado, jugo de limón, aceite que le vas agregando de a poco y sal y ya está lista. Finalmente te dejo esta crema o salsa de palta. Es muy rica para las ensaladas o por un picoteo. Pones media palta, medio yogur, jugo de limón, un poquito de aceite y luego siempre vas agregando el aceite de a poco. Así se hacen todas las mayonesas. Ahora dime, ¿cuál prefieres? ¿Cuál receta vas a hacer? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron?